Música Porque estamos protestando para que a todos nuestros compañeros les devuelvan sus ahorros acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues de que se nos consiga una fecha para audiencia con el señor presidente. Que sabemos que es la única persona que nos podrá resolver esta problemática. Ya que hemos tenido reuniones con el director del IMSS, para ser exactos cinco reuniones, y no ha habido ningún avance. Música La Suprema Corte de Justicia de la Nación implementó una jurisprudencia, que es la 185-2008, para que de esa manera se apropiaran de nuestro recurso económico, de nuestros ahorros. Pero por alguna razón no se aplicó en ese mismo año, sino que se vino aplicando hasta noviembre del 2015, que es cuando muchos jubilados ya no pudimos recuperar nuestros ahorros. Música Pues tengo debilidad, tengo temblor fino, tengo cefalea. Ya el día de mañana vamos a hacer una semana que inició la huelga, el día de hoy, hace ocho días que inició el plantón. Lo que nosotros estamos pidiendo como jubilados, es que nos devuelvan nuestros ahorros de toda una vida laboral, nuestros ahorros del rubro de cesantía y vejez. El motivo de llegar a esta protesta es que no hemos sido escuchados por parte de las autoridades federales, por parte del presidente. Se han hecho reuniones, como lo comentó la compañera, pero no ha habido ninguna solución. De aquí no nos levantaremos hasta que tenga una solución a nuestro problema de que nos regresen nuestros dineros, nuestros ahorros de sensatía y vejez. Música